Ni siquiera por usted mismo lo hizo alguien y dice la Biblia, antes, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor está por encima de tus faltas, su amor está por encima de tus errores, su amor está por encima de tus debilidades, su amor está por encima de que tú estés quebrado, su amor está por encima de que tú estés quebrado, su amor, su sangre, Él te limpió, Él está dispuesto a restaurar tu vida por encima de todo lo que tú entiendas. Amén. Gloria al Señor. Venimos desde la República Dominicana, una tierra que usted no puede morir sin pasar por allá. Tiene que pedirle a Dios cuándo están esperando papeles, cuándo tienen un deseo de papeles, dígame, sí, usted tiene que decir amén, dar un brinco, arrebatar esa palabra y decir, pues le voy a decir algo. Esta mañana yo estaba orando y yo veía a alguien con un martillo y un lápiz. Yo no sé, pero de repente el Espíritu Santo puede meterse y empezar a firmar papeles. Lo que usted ve imposible, para Dios se hace posible. De repente Dios hace que los presidentes no suenan y hay un abeto a favor de aquellos inmigrantes que apuntan a esta nación, que bendicen a esta nación. Gente, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Yo creo que Dios da papeles. 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 Yo creo que Dios accede a la íntima de tu vida y de nada que necesitas. Amén. Hay unos tres que la pila está media gastada, pastora. Aquí se usa la duracelo, cual. Vamos a pedir a Dios que Dios renueve esas pilas. Aunque se levante con ánimo, con gozo. Yo no creo mucho en lo declaro, en lo arrebato, pero hay cosas que en el Espíritu se hacen que usted tiene que ser, como dijo Jesús, violento. Violento, una persona violenta no es en el accionar de ofender o maltratar. Es en el accionar de la fuerza repentina con la que se levanta. Un violento no va a dar pleito. Usted a un violento le viene con discusión y sea fácilmente tiene un golpón en la cara. Sí, así es. Porque un violento se levanta de repente. Así debe ser usted en el Espíritu. Debe levantarse en el Espíritu. Debe arrebatar en el Espíritu. Debe tomar en el Espíritu. Debe venir con fuerza en el Espíritu. Decir, están hablando contigo. Están hablando contigo. Yo no sé mi vecino, pero me están diciendo a mí que voy a tener mi casa. Yo no sé mi vecino, pero me están diciendo a mí que voy a tener mi casa. Pero ¿saben por qué eso no pasa? Te voy a dar un secreto. Eso no pasa muchas veces en nuestra vida porque tú miras tus condiciones. Tú dices, para yo tener papeles tendría entonces que haber nacido aquí o casarme con alguien que haya nacido aquí. Tú dices, para yo tener una casa tengo que tener un buen trabajo que pueda ahorrar para que el banco me preste. Pero Dios dice en el cielo, yo soy el que doy, yo soy el que proveo, yo soy el que pido, yo soy en mi gracia, en mi gracia, en mi gracia. Hay gente que se le mete un espíritu de maquineo. Y ustedes dicen que si no, si en el cálculo no le da, ellos no lo entienden. Yo sirvo a un Dios que rompió las leyes de la matemática, que violó las reyes de la física, que la lógica no lo aguantó, que los razonamientos humanos no sustentan su existencia. Ascendió en una nube y viene. La gravedad dice que todo cuerpo es atraído por su eje, por el eje del centro de la tierra. Usted podría brincar, pero tiene que bajar. Él subió y volverá a bajar, pero no por la gravedad, sino porque Él viene por ti y por ti. Amén. Valdón, si estuviera vivo, hubiera vuelto loco el del álgebra. Porque Isaías me dice algo que es ilógico. Agarró dos panas ahí, al tipo de la lógica y al tipo de la matemática. Y le dijo, yo soy el que multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. Nunca a usted cinco por cero le va a dar cinco. Le va a dar cero. Porque toda cantidad multiplicada por cero es cero. A Dios lo que tú no tienes es lo contrario. Así es que no pienses con tu lógica. Que Dios no se circuncribe a tu pensamiento. Su pensamiento para ti son pensamientos de bien. Así es que yo espero que cuando recibas tu casa, te acuerdes del dominicano. Diga, pastor, vamos a traer al dominicano que quiera hacer una fiesta. Quiera hacer un asado. Entonces yo me vengo por un par de meses, porque van a ser muchos. Cuando recibas tu carro, te digas, pastor, hay que volver a invitar al dominicano. Porque quiero dar un paseo por downtown. Cuando recibas tu nueva empresa, te digas, pastor, vamos a invitar otra vez al dominicano. Porque quiero bendecir su vida. Cuando recibas, bendito sea el Señor. Tus papeles, tus obras, bendición de las naciones. Y cuando se vayan a dominicanos, bendecir mi tierra. Que necesita la unción que tú quieres. Y te pones. Bueno. Yo no sé de eso a usted eso. Agárrenme. Póngase de pie, hechos capítulo tres. Hechos capítulo tres. Aleluya. Dios va a hablar a nuestra vida en esta mañana. Él es poderoso en esta mañana. Aleluya. Les pido encarecidamente. Vuelvo y les repito. No me suelten. Oren por nosotros, por nuestro ministerio. Necesitamos un milagro de Dios. Yo sé que él es el que llamó a Abraham. Y le dijo, yo me proveeré de cordero. Yo sé que él es mi provisión. Necesitamos un milagro de Dios. Faltan hoy justo quince días. Y hay cosas inconclusas. Pero yo confío en el Dios de la Biblia. Él es el que tiene todo el control del oro y de la plata. Amén. Gloria al Señor. Capítulo tres. De hechos. ¿Ustedes saben cómo es la regla en Dominicana? Decimos un amén que el techo, ¿cómo? Vamos a ver si con este amén tenemos otro local. Porque esto no cabe. Aquí no cabe. Hay que buscar, hay que pedirle a Dios. Pues yo no sé lo que Dios va a hacer. Pero o se empuja en la pared. O Dios no mueve. Pero les queda poco tiempo en esta casa. O se empuja en la pared. Y se pone otra línea de banco. Mientras tanto. Porque esta iglesia es punta de lanza. Esta iglesia la ha levantado Dios diferente. Siéntase bendecido. De ser parte de esta congregación. Gloria a Dios. Tolere y soporte a su hermano. Cuando su hermano falla contra usted. No lo mire a él. El enemigo quiere hacerle daño. Bendígalo. Ame a su hermano. Perdone. Bendito sea Dios. Pedro y Juan. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pusieron la mitad de la pared. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Sí! Ay, papá. Están calentando. Pedro y Juan. Subieron juntos al templo. Dígalo todo. A la hora novena. A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo. Que se llama la hermosa. Para que pidiese limosna. De los que entraban en el templo. Este. Cuando vio a Pedro y a Juan. Se flotó la mano. Él pensó en el mejor desayuno. Él dijo, bueno, hoy ya se acabó. Ya el día de hoy está pago. Si estos panas dan una ofrenda hoy, ya. Dan una limosna, ya. Son los apóstoles. Son los tipos que estaban en el medio. Amén. Dice, este cuando vio a Pedro y a Juan. Que iban a entrar en el templo. Les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo. Le dijo. Míranos. Entonces, él les estuvo atento. ¿Cómo les estuvo? Esté pendiente. Atento. Esperando recibir de ellos que algo. Suelten la plata. Aleluya. Más, Pedro dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo. Ojo, ojo. No es de lo que tengo. Lo que tengo. Te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Dios, una vez más. Te pedimos que tu palabra, Dios mío, sea solta. Con el río que he soltado de la presa. Que tu poder, Dios mío, direccione esta palabra. Que salga santificada. Que salga, Señor amado, con unción. Que penetre a los corazones. Y aun aquellos corazones de piedra, Dios. Con el martillo, la rompa. Y lo convierta en corazones de carne. Que salga, Dios mío, es sensible a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Ministra nuestra vida. Corríguenos, amonéstalos. Padre, hey, levanta, restaura. Cambia, salga, sana, liberta. Tu palabra es suficiente, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso a Cristo. Y siéntese. Aleluya. Yo quiero que usted extienda su mano a alguien fijamente. Seriamente, seriamente, como un profeta. Como una persona de reino. Usted lo va a mirar. Mira este varón aquí. Y usted le va a decir. Alabado sea el Señor. Da lo que tiene. Dígaselo serio, serio, en serio, de verdad. Dígale, muchacho. Tiene que dar lo que tiene. Dando lo que tiene. Tiene que darle lo que tiene. Lo que tiene es para darlo. Es para administrarlo. Es para entregarlo. No te quedes con lo que Dios te ha dado. Da lo que tiene. Suelta lo que tiene. Oh, gloria a Dios. Vamos a administrar con esta poderosa palabra. Este título. Dando lo que tienes. Hoy. Dios va a hablar una vez más a nuestras vidas. Y hay gente que van a tener que arrepentirse otra vez. Porque hay gente callada en el evangelio. Hay gente que están con colegas trabajando. Con gente estudiando. Con gente en el bus, en el metro, en el tren, en la casa. Y esa gente no saben que son evangélicos. Esa gente no le hablan a nadie. Y Dios. Yo no sé. Pero aquí, ¿cuántos más dominicanos hay? Solamente mi hermana. ¿Cómo se llama? Amalfi. Solamente mi hermana Amalfi. Tienen que buscar un palma de dominicanos y ponerlos por ahí. Esa gente se prende. Y esa gente tienen un fuego terrible de Dios. Pero los dominicanos somos los únicos que nos quillamos. El estadounidense se incomoda. El venezolano se siente mal. El argentino se bajonea. Bajonearse es como sentirte triste, etc. El colombiano se entristece. El dominicano se enoja, se pone mal, se siente feo. No es lo que sea. Pero si se quilla, eso es el tope. Y yo estoy quillado, eh. Estoy quillado. Diga conmigo, estoy quillado. Dígame. Dígame en serio. Con una cara de machete en otro. Diga conmigo, estoy quillado. Sí, con una cara de pleito. Estoy quillado. Diga, estoy quillado del espíritu. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que Dios le ha bendecido. Con la salvación y no saben dársela a nadie. Se han blindado. Y la salvación no sale de ellos. Estoy quillado con las iglesias que dicen llamarse misioneras. Y no salen ni al patio a predicar. Estoy quillado con aquellos que dicen que Dios los llamó. Y no salen a compartir lo que Dios le ha dado con nadie. Dios les va a hablar. Hay dos o tres que van a llorar hoy. Estoy quillado con las iglesias que se llaman pentecote y no se sienten en una pajita. Estoy quillado con aquellos que dicen que se prenden y tú le pasas por el lado y se te pega un frío. Que ni siquiera el invierno con una temperatura en menos 10. El que dice ser, tiene que ser. Te ves que me invitan, nos invitan a los predicadores. Una campaña de fuego, de avivamiento. Esperando que el predicador traiga el fuego y el avivamiento. El avivamiento empieza por ti. El voto te levanta, el voto dice hasta hoy. Tienes que entender que nadie puede hacer lo que te toca. Porque sufrimos de echarle la culpa al gobierno, al Estado. La delincuencia ha subido. Y mi hijo es uno de los delincuentes. La basura no se arropa. Y me como un chicle, una menta, un caramelo y tiro la basura al piso. El problema es que tú eres el primero. Yo soy el primero que no estamos aportando. Dios quiere una gente que sea integral. Que se una a la visión de Él. Si vamos a salvar al mundo, vamos todos a predicar. No, varón, porque yo no soy predicador. Varón, yo no sé cómo hacerlo. Pablo, abre tu boca y dile a la gente de las bombades que Dios ha hecho contigo y tu casa. Pero tiene que dar lo que tiene. Gente con experiencia, que no han dormido, con sueños poderosos, con llamamientos poderosos. Y se quedan sentados en el banco. Un día de todo vamos a tener que quitarle la bendita coche y ponerle púa al asunto. Para que puñe, para que la gente no se acomode. Porque se nos acomodan en el banco. Se nos acomodan con el aire. Se sienten bien. Dios quiere que tú entiendas que es tiempo de compartir lo que tienes. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¿En serio? Cuando un dominicano le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Tiene la cara como un machete de bote. ¿Saben que el machete, conocen machete aquí, no? Aquí se usan unas maquinitas, todo bien. En el campo se usa el machete. Hay un tipo que se planta así, bajito, chica. Y empieza a chapear la mata. Esa hierba. Y ese machete empieza a chocar el filo con las piedras. Y el filo con algunas matas que son fuertes. Y se empieza a poner feo. Cuando usted lo mira, está arruinado. Así Dios quiere que tú entiendas. Él está así. Él se siente mal con nosotros. Nos ha llenado de virtud. Nos ha llenado de poder. Nos ha llenado de emoción. Nos ha dado una palabra que no la tiene nadie. El libro de Don Quijote de la Mancha tiene un volumen así grandísimo. Y tú lo lees diez veces. Y lo único que aprende historia, lee la palabra y tu vida cambiará. Dios mío. Cristo vino. murió, partió y dejó unas enseñanzas. En el libro de los hechos. Algunos eruditos lo denominan hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Tiene razón. Pero la Biblia dice el libro de los hechos. Bueno, gloria a Dios. No vamos a discutir por eso. Nadie se va a salvar ni se va a perder. En este libro se circunscriben las historias más poderosas que usted encontraría en lo que es el Nuevo Testamento. Exceptuando esas partes donde ministró directamente Jesús. Y algunos que otras obras portentuosas que el Espíritu Santo hizo en otros libros. Pero en el libro de los hechos aprendemos a ver. Aprendemos a escuchar. Y aprendemos a andar con el Señor. En el libro de los hechos de los apóstoles nos damos cuenta de que un pana que negó a Cristo ahora es el que se levanta como el director de la iglesia. Alguien que estaba limitado. Alguien que no podía. Alguien que no calificaba. Alguien que no tenía los votos para hacer lo que tenía que hacer. Llamado Pedro que se embaló. Que se huyó. Que se escondió. Que negó a Jesús. Y se descarrió. Dice la Biblia volviendo a su oficio antiguo. Volvió a ser un pescador de donde Dios lo sacó. Y allí este hombre va y el Señor y lo visite y le dice me ama, sí. Me ama, sí. Me ama. Tú lo sabes todo. Lo que pasa es que la vergüenza no me deja actuar. No me deja volver al altar. No me deja volver a tu casa. Dios te dice ahí es que tienes que estar. Cuando tienes falta. Cuando tienes fe. En dignidades. Ven a mi casa. Tampoco te crees que te vamos a poner una piñata. Para celebrar porque estás pecando porque estoy pecando. No es así. Pero la palabra de Dios dice hijitos míos no pequen. Pero si por si acaso alguno se le va y peca. No se vaya al mundo. Abogados tenemos para como el Padre de Jesucristo nos gusta. No te vayas. Que la vergüenza no te consuma. Ven al altar y habla con tu papá y dile Señor no puedo no tengo fuerza. No aguanto no sé qué hacer ayúdame. Hay que dar lo que tiene. Aquí donde hemos leído ya hemos pasado el capítulo 2 ese capítulo que muchos entendemos como el investimiento del poder del Espíritu Santo la autorización para que la iglesia empiece a accionar después de Cristo haber pasado por la tierra. Este momento es el momento cumbre en lo que se llama el Pentecostés no por este evento. Hello. Era una fiesta de 50 días que se hacía en el pueblo y justo en el día 30 en el día 50 es cuando viene el derramamiento la llenura más bien el bautismo del Espíritu Santo. Ojo aquí tenemos que tener cuenta no hablaron en lenguas angelicales hablaron en otros idiomas porque había por ahí gente de otras partes que necesitaban entender el mensaje por eso es que me dicen creo que en el versículo 6 y no son estos todos de allí aleluya porque lo escucho hablar en mi idioma el francés decía ¿por qué no escucho hablar en mi idioma? el italiano también aquel el inglés todos empezaran a hablar en idiomas a dar el mensaje y entonces le dijeron loco están borrachos se lo están inventando no el Pedro se levantó no estamos ebrios estamos llenos de la gloria de Dios después de esto pasamos la parte importante aleluya y es esa parte donde vemos a Dios obrando de manera poderosa uniendo la iglesia eran uno el que tenía cinco zapatos daba tres o daba cuatro o daba dos o daba uno no lo daba porque le sobraba como ahora parecen hermanitos que vienen a la iglesia se le olvida porque le estoy diciendo eso del día es mi ofrenda volvemos y caemos ahí a alguien Dios le está hablando no te está escopando Dios te está hablando desde anoche es que no sabemos la bendición que es honrar a Dios con nuestras finanzas pensamos en el pastor que se está haciendo rico bueno pues abre un building compra un un local y ponte como pastor a ver si hay una ventaja y ponte una un local en una plaza de esas que va mucha gente que vean iglesia puerta del cielo ponte una iglesia y ponte pastor ahí para que reciba ofrenda y viejo el asunto el asunto no es eso hermano el asunto es que antes en tu casa el judío no iba al templo sin llevar nada pero no solamente eso sino que dedicaba a Dios lo que iba a ofrendar en su casa decía así sea un dólar así sea que Dios tenga misericordia de este espíritu de dólar que se mete en la iglesia y de como se llama la monedita las coras ustedes ven que parecen una maraca las ofrendas muchísimas coras dándole a Dios lo que le sobra Dios no necesita nada de nosotros Él nos da la oportunidad de ser agradecidos Él nos da la oportunidad de bendecirle de honrarle con nuestra finanza yo estoy esperando que se levante alguien de vida voy a empezar a dar cinco pero la otra semana quiero dar diez en la próxima quiero dar vente voy a terminar entrando más eso es fe eso es fe y el pueblo daba compartía dice que traía los pies de los apóstoles los que tenía mira yo tengo cinco zapatos ah bueno hay tres que le faltan tú quieres dar sí ahí está pero en eso el pueblo se medio confundió y entendió que el discurso de Cristo vengo en breve era para vengo después del Espíritu Santo ahí vengo y empezaron a dar todo por la desesperación de la emoción las emociones son peligrosas usted no puede estar en el en el culto gozando y danzando sin prestar atención tiene que estar pendiente que apoya y que no apoya porque usted no sabe quien está detrás de este altar al amado sea el Señor necesitamos que el que nos vaya venga con la palabra porque si no viene con la palabra porque si no viene con la palabra